En estas imágenes el personaje se retrata, es inaceptable. Primero, él es un ultra y él además hacía la alegación que los demás, que eran unos nazis, cuando el nazi y el fanatismo lo está llevando a cabo. Primero, el desconocimiento de que el castellano es la lengua oficial del Estado español y todos tenemos el deber de conocerla y el derecho a utilizarla. Derecho a utilizarlo, igual que el resto de lenguas oficiales. Esta señora tiene el derecho normal, si quiere, a utilizarlo, lo recoge la Constitución. Luego ya por lo demás, que él quiera montar un espectáculo y que esto, que es una excepción porque no es el retrato de todos los catalanes, queramos comprarle ese relato, pues absolutamente no. Queda en un tío, para mí, que es una persona ultra en su pensamiento, además que quiere imponer una realidad que no es la correcta, y además saltándose los derechos que a todos nos ampara, que son los derechos constitucionales. Entonces, él mismo ya se acredita. Me parece que la acción que ha realizado en el hospital, más bien creo que el recorrido judicial lo tendría a cabo hacia él, no hacia la doctora. El maratonismo.